Mientras tanto, esta es la situación en el río Limones. Por muchos años, este cauce de agua que recorre varios kilómetros con un margen de vegetación considerable y que cruza por varios municipios del centro del estado de Veracruz, había estado libre de contaminación. Así lo aseguran quienes habitan al margen de este extraordinario lugar, que era un ecosistema rico en fauna. El río antes era el agua cristalina, había mucho pescado, veníamos seguido a bañarnos y todo. El panorama lamentablemente ha cambiado en los últimos años. Han detectado que el río ya no es tan cristalino y sus aguas están contaminadas. Culpan empresas que recientemente se han asentado río arriba. Esto empezó como a mediados del año pasado. A lo que ha hecho el rancho ese de cría de ganado, está por la zona de Cabo Verde. ¿Qué ha hecho? Ha hecho todos los desechos del ganado, lo ha hecho al río. Era un espacio donde veníamos con la familia, nos las pasábamos aquí ratos agradables compartiendo y ahora no podemos hacerlo. Debido a estos lugares que tiran todos los desechos, pues ya está contaminado este río y ya los peces que había aquí ya no. Había mucha mojarra, camarón, de varias especies y ahorita ya no. Y es que esas se engordan enseguida con la sangre. Mira, este río estaba muy limpio y ahorita creo que esta gente va a ver así y hay que echarle ganas para verlo limpio como antes. Esperan que las autoridades responsables del medio ambiente intervengan para evitar que el daño al ecosistema continúe. El río también cruza parte de la zona rural del municipio de Veracruz. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.